con el consumidor bienvenidos a este viernes donde inicia una edición más de con el consumidor joven contenido fresco y entretenido para que durante los próximos 60 minutos tú te quedes con nosotros sobre todo en este viernes iniciando un nuevo mes 3 de agosto Madeline Arnault muy feliz de acompañarte y presentarte el contenido de esta mañana te cuento que hoy Iván Padilla en Moda y Más nos hablará de color blocking de qué se trata esto con qué se come a qué se refiere pues quédate ahí pendiente para que sepas de qué se trata también tenemos a Jamel Mora que hoy nos habla de un tema que a mí en especial me emociona muchísimo yo creo que yo era de los pocos niños que se emocionaba con el regreso a clases pero a mí como que me hacía ilusión a salir a comprar los útiles ese olorcito peculiar que tienen los útiles escolares cuando recién se compran y sobre todo el proceso luego de hacer las envolturas de los libros y eso era un poco extraño pero yo era de los niños que se disfrutaba ese tipo de cosas pues hoy hablaremos precisamente de un tema relacionado al regreso a clases y es como personalizar esos artículos y materiales que nuestros pequeños van a estar utilizando día a día durante mucho tiempo en sus actividades y que de un modo u otro también les puede servir a ellos de motivación si se relacionan con cosas que les gustan y que son de su preferencia así que hoy Jamel Mora nos trae una invitada para hablar acerca del tema en mamá y bebé también te tengo en consumo entretenimiento como cada semana las informaciones más relevantes del arte y el espectáculo y los estrenos de cine de la semana para que ahí tú veas cuáles son las opciones nuevas que tienes para ir a disfrutar de una buena película en nuestros con nuestros amigos de Palacio del Cine que también tienen entradas para que vayas con nosotros a disfrutar de tus películas favoritas además tenemos a nuestro entrenador Isaac Feliz que este viernes nos presenta una rutina de piernas así que chicas y chicos pendientes yo sé que sobre todo muchos chicos necesitarán saber que se ejercitan otras partes del cuerpo además del tren superior así que muy pendientes a esa rutina de piernas que hoy estará presentando para nosotros nuestro entrenador Isaac Feliz también está Patti Polanco con una entrega más de Patti's Vlog con esos temas que le sugieres a través de las redes sociales y de su canal de YouTube hablando de redes sociales precisamente por allí también estamos presentes para ti nos puedes buscar en Instagram Facebook y Twitter arroba con el consumidor y en mis cuentas personales arroba Madeline Arno ya inicia con el consumidor joven sigue en sintonía con nosotros